¿Tú eres rojo? ¿Te pareces a la emoji de... Ah, sí, me lo mandaron una foto. Porque en cámara se puede ver un poquito rojo, pero es naranja. Dicen aquí que hasta posibilidades hay de que México pueda ganar el Mundial. Imagínense nada más la belleza. Entonces yo... ¿Estás favorito? Aquí dice México, lamentablemente lo del grupo, ¿no? Que está bien complicado, pero puede ser uno de los favoritos. Yo estoy feliz, todos estamos felices, los mexicanos. Pero hay que tener cautela, paciencia y seguir trabajando igual. Ay, estoy muy nervioso. Imaginemos cosas fregonas. Eso, me lo quitaste. El chicharito. Fregonas. Imaginemos cosas chidas. Chidas. Porque la otra palabra no es apta para televisión. Ajá. Los mexicanos en cuanto a memes. Somos campeones en memes. Estamos jugando muy bien y estamos jugando muy bien también en los memes. En las redes sociales. Gracias por estar con nosotros este lunes y vamos a hablar ahora del cantante Fonseca, quien recibió un reconocimiento muy especial de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Vamos a ver lo que prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos. ¿No están? ¿La notan? Y nosotras así, muy cuadradas. Y nosotras así, esperándola. Alan, Boo se parece a ti. No, no, Boo se parece a su mamá. A Christy. Ya como... Por lo blanco. Ah, sí. Por lo blanco de las piernas. Yo quiero decir, sí, y que el bebé nazca ahí y que me den pases para todo. No, 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 tampoco. Si es así, no voy contigo. Cristina tiene todo lo que busco en una mujer. La vida me debía algo, pero me pagó con Cristina. Estoy seguro que Cristina es el amor en mi vida. La vida me debía algo y me pagó con Cristina. A mí, Julián, me pagó con Cristina, mi esposa. A mí sí me pagó. A mí sí me hace que a ti, Cristina, no te va a durar, amigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.